Oh, demasiada playa para ti, ¿no, Ken? Si no estuviera gravemente herido, te metería una palita, Ken. Yo sí que te la metería a ti, Ken. El que quiera metérsela tendrá que metérmela a mí primero. Vale, yo os la meto a los dos al mismo tiempo. Ya basta, Ken. Nadie va a meterle nada a nadie. Pues, bueno, voy a dar un poquito la opinión y ya vamos a otro. Bueno, creo que la peli tiene ingredientes muy buenos para petarlo fuertemente. O sea, protagonizada por Mago Robbie, Greta de directora. La peli que tiene toda la pinta de ser o el show de Truman, de la Barbie, o el rollo, el capítulo especial en el que se avecina en el que los personajes van al mundo de Telecinco. Porque este va a ser el rollo de la peli totalmente, totalmente. Estoy siempre seguro de que va a ser igual que eso. Así que tengo ganas de verla. Porque esa premisa de pez fuera del agua me mola bastante. Luego, un punto para el doblaje español. Porque esa traducción de vamos a metértela, eso en latino no se ha visto. Y me parece que es un win total. Y ya con esto os dejo a vosotros. Por favor, nuestro maravilloso invitado Manu, queremos escuchar tu opinión. Gracias. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Dice, tú haces una película sobre la Barbie, ¿no? ¿Para qué público? ¿Para las personas que pasaron su infancia jugando con la Barbie? A priori parece que no. El humor, el estilo de humor y tal, no es muy de vamos a meter una peli para chicas. O para mujeres, ¿no? Porque si jugaron con la Barbie ya, mujeres. No es para mujeres, pero es de la Barbie. Es una película de cachondeo que dices tú, vale, pues te estoy planteando un rollito humor. Un estilo Zulander con gente idiota, ¿no? Un estilo Zulander con gente idiota, pero basado en Barbie. Que tendrá, y de hecho creo que tiene un montón de guiños a la gente que conocía cosas de las muñecas, pero no estoy yo muy seguro que el tono de la película sea para este tipo de gente. Entonces, ¿que va a tener un rollo pez fuera del agua? Sí, sí puede estar bien, pero ¿me estás planteando una película de humor que tampoco es que ya me haya hecho mucha gracia en todo el tráiler? Entonces, ¿lo puede triunfar? Sí, porque estamos además últimamente con cierto tipo de nostalgia ochentera entre Mario Bros, la peli de Sony, los Legos que también llevan su trayectoria. Y tal, que igual que como si sacan una película de los Playmobil. Pero esto es un poco también como si... Imagínate que sacan la película de los Sims. ¿Qué coño voy a ver? ¿Sabes lo que te digo? Esa es mi gran pregunta. Aparte de un montón de guiños a la gente que ha jugado al juego, ¿qué coño voy a ver si voy a la película de los Sims? Pues tengo yo esta misma duda con la película de Barbie. ¿Qué coño voy a ver? Es Barbie, porque en el caso de Mario o de Sony, tengo muy claro el antagonista, el protagonista, y el tipo de cosas que voy a ver. Aventura, tal, no sé cuánto. Es la película de Barbie. Es como si fuéramos a ver la película del Tetris. Bueno, no la serie del Tetris. No la serie del Tetris, sino la película basada en el videojuego. Dices tú, ¿qué voy a ver? ¿Mudanzas? ¿Qué voy a ver? ¿Alguien ordenando su cuarto? ¿Qué voy a ver? Es que es lo que no entiendo. Entonces, esta es una película que puede que triunfe mucho por los Loles. En plan, tío, vamos a ver la peli de Barbie. No hay huevos de ir a ver la peli de Barbie. Vale, pero es un poco también el rollo del videojuego Minabo. ¿Qué dices tú? Tío, me voy a pillar Minabo solo por ir hablando de Minabo por todas partes. Pues sí, por los Loles. Pues sí, es una película que puede tener lo que llamamos el efecto delegado de clase. Cuando votábamos al más gilipollas de la clase para que fuera el delegado, pues por los Loles. Fui delegado cinco veces. Claro. Tengo que decir que no estoy para nada de acuerdo contigo en eso, tío. Creo que es una película que... Ahora, eso es innegable que una parte de la gente va y como tú dices. Eso no lo puedo negar. Pero creo que es una película que el público que le gustan las Barbies, que son fricazas de las Barbies, que es más del que pensamos, de verdad que lo creo, ¿eh? Y que ha jugado con las muñecas y demás. Creo que va a ser el público principal. Y se la va a sudar de que vaya la película o lo que sea. Simplemente porque es la Barbie, es la muñeca de su infancia. Han visto referencias de que sale tal muñeca, de que sale tal muñeco de tal. Porque yo no tengo ni idea de Barbies, pero yo sé que la película tiene guiño a todo. Seguro. Me veo que si es un éxito, en un año y medio saldrá la versión española de Mariquita Pérez. Hola, Nancy. Una película. Ojalá, tío. Corriguitas. Las muñecas de famosas. Santiago Segura. Una peli de terror. Una peli de terror de las muñecas de famosas. Me estoy viendo el trailer. Las muñecas de famosas se dirigen al Belén. Que sean las nazis y salga Mario Vaquerizo dando miedo. Por favor, dejemos de mencionar a Mario Vaquerizo en cada puto programa. Os lo pido, por favor. No podemos evitarlo. Es la estrella que nos guía en la oscuridad. Ya está. Juanlu, cuéntame, ¿qué te parece este trailer? Venga, por favor. A ver, yo estoy de acuerdo con Manuel que la película va a ser por los locos. Es decir, de hecho ya es una película meme y todavía no se ha estrenado. Ya hay un montón de stickers y filtros de esto de póngame dos para Barbie y no sé qué, no sé cuánto. Pero cogiendo a gente teóricamente famosa que no iría nunca a ver la película. Pero yo creo que los verdaderos fans y las verdaderos fans de Barbie se van a encontrar con una película que se va a reír de ello. Porque esta película tiene pinta de que se va a reír del concepto Barbie. Y por eso han cogido a Greta Gerwig y a Nueva Baumbach, que no son dos directores que hagan películas de medio pelo. Es decir, son los reyes, que por cierto también son parejas, son los reyes del cine indie. Tipo, la historia de un matrimonio, la nueva versión de Mujercita, Lady Bird. Han cogido a dos personas que saben muy bien lo que hacen. Y yo creo que va a ser una película divertida, satírica hasta donde le dejen. Porque todo apunta a que va a ser un PG-13 y no le van a dejar hacer bromas muy subidas de tono o más adultas. Como mucho lo que hemos visto al final. Pero yo no sé si va a funcionar. Tiene dos actores con mucho tirón. Tiene a Margot Robbie y a Ryan Conley. Pero no sé. Yo tengo muchas ganas de verla y a ver con qué me encuentro. Pero no sé. Yo estoy de acuerdo con Manu que yo no sé a qué público va a dirigir. Si está disparando para todos lados, no sé cómo va a salir la cosa. Y encima produce Warner. Es que Warner no da una en taquilla de hace un montón de tiempo. Y veremos a ver si con esta también no se estrella. Ojalá que no. Álvaro, ¿tú qué opinas? Hostia, yo tengo muchas ganas de verla. O sea, de verdad, no sé por qué. Pero me gusta. Bueno, por el meme. Qué coño. Me gusta verla por el meme. Aparte, me parece que el plantel, como hemos dicho, Margot Robbie, Ryan Conley, Greta Genwish, Samuel Lee, la mitad de todo. O sea, Seke Education, el nuevo Doctor Who está metido. O sea... ¿Qué Doctor Who, perdona? El nuevo. El que van a ser nuevos. ¿Has visto Seke Education? ¿Cuál? Ex-Education. Me ha colado de Doctor Who. Ah, no, no, no. Doctor Who. Me acabo de meter lo de Doctor Who. No, espérate. Habla ahí mientras busco yo a ver si sale. Sí, sí, sale. Lo tiene ahí detrás. Cuando dice... Cuando está el que es Simu Lee, sale detrás. Me gusta mucho el reparto. Como he dicho, la estética me parece fantástica. Manu, hablando de los enemigos, si han hecho caso a mi hermano, los enemigos de la Barbie, o sea, los malos van a ser mis Power Rangers. Van a estar ahí de malos, de la película. No, pero... Y quitando, coño, creo que el malo va a ser Will Ferrer. Y va a ser un rollo en plan corporativo. Yo creo que Barbie en un momento dado se va a dar cuenta de algo, de esto no está bien, lo que sé. Van a... Va a ir a hablar contra... Contra la compañía en plan... Oye, Will Ferrer. Álvaro, de verdad, lo digo sin coñas. Que esta película va a tener la misma estructura y va a ser el mismo rollo que el capítulo especial de La Casa Vecina. De verdad que lo creo. Que sí, que me... Que sí, coño. Y... Pero estoy... ¿Y qué estoy diciendo? Literalmente esa es la temática, ¿no? La de que van allí a la empresa y le dicen Oye, sois unos hijos de puta. Sí. Y tal. Por no decir que esta Barbie tiene un sombrero nuevo. O sea... Sí. Mira, Manu. Con las que sí maligú. No, y me gusta muchísimo... Y me gusta eso. Me gustan muchísimo los chistes, por terminar. Los que hay, por lo menos en el trailer, tal. Pero tengo miedo de que esos sean los chistes buenos. Manu, mira, en el trailer... Puede ser. El chaval de color es el nuevo doctor. ¿Es el nuevo Doctor Who? Sí. Aparte un actorazo, ¿eh? Normalmente los que cogen de Doctor Who tienen que ser... Bueno, tienen que ser buenos. Tienen que ser buenos.